Te aseguro que lo que te digo es cierto Te he fallado muchas veces y lo acepto Tienes razones de sobre en rechazarme Y si no quieres perdonarme, ya lo sé, me lo merezco Pero cada vez que intentes olvidarme No podrás abandonarme de tu corazón tan bueno Te aseguro que de nuevo te conquisto Sé que te han llevado flores y yo insisto De hace tiempo que ya no me dicen nada Pero sigo en mi palabra de lo que te he prometido Porque tú eres el amor de mis amores Y la niña más hermosa que mis ojos hayan visto Y te aseguro que no te vas a arrepentir Te aseguro que las cosas han cambiado Y aquello que sucedió es tiempo pasado Te aseguro que serás mi compañera Por toda la vida entera Y eso es todo lo que anhelo Y es que tú eres la mujer que me libera Y tienes esa manera de tocar mis sentimientos En los campos se chisten miles de flores Y las frutas tienen distintos sabores Y de las piedras preciosas de los mares Y de otros lindos lugares Te aseguro en mi canción Que tú eres lo más preciado de mi vida Eres la perla escondida Que mi Dios Que mi Dios me regaló